¿Qué tal amigos de Grupo Antiempocomunicaciones? El presidente Felipe Pancane dice que no se dan la huelga a los trabajadores pésenme a que la líder sindical el fin de semana dijo que sí que si no se les cumplía lo que se había prometido este miércoles emplazarían la huelga pero el presidente está muy confiado de poder platicar con ella y llegar a un acuerdo vamos a escuchar buscando por sacarlo jurídicamente y no tener que robar un gasto y también ayer fue muy claro el gobernador que el gobierno del estado tendría que apoyarnos en ese tema para poder efectuar los pagos y bueno si fuera así yo les diría ya cantidades y les diría también cuáles son las instrucciones por parte del gobierno estatal para poder efectuar esos pagos En cuestión a la problemática del sindicato presidente el miércoles amaban con la huelga bueno ellos conocen perfectamente sus derechos ellos conocen perfectamente la situación que tienen ellos como sindicato y bueno nosotros hemos estado siempre abiertos al diálogo nos hemos reunido con Ivonne, su líder nos hemos reunido también con los líderes estatales y nosotros nos vamos a mantener en esa postura de poder platicar, de poder llegar a los mejores términos siempre viendo por el bien de los trabajadores ¿Qué sientes en embargo eso? Hay recursos para pagar las cosas que vayamos observando que pueden ser pagadas hay algunas cosas que no están dentro de nuestra administración y que es ahí donde tenemos un poco el freno para saber qué se va a pagar y cómo se va a pagar yo espero la próxima semana tener ya toda esa información para poderla dar, para poder platicar también con la líder Ivonne y llegar a un acuerdo Sin embargo esta amenaza es mucho antes de la próxima semana presidente Sí lo sé, lo sé, lo sé pero creo que también al estar dispuesto al diálogo si la líder quisiera platicar antes de que eso pase pues estamos abiertos a platicar con ella resolver las cosas de la mejor manera y en beneficios a los trabajadores ¿Cuál es la cantidad que exigen de ella? Cantidades yo no hablo es un tema que no me dejo yo al 100% Pues como lo dijo él ya se ha platicado con gente pues hasta del Estado el mismo sindicato en que pertenece esta líder y pues se estará llevando estas pues juntas las periódicas con ella para poder llegar a algún acuerdo aunque él dice que él no es el que paga sino que es el Departamento de Hacienda pero estará interviniendo para que realmente pues se cumpla lo que se prometió Para el Tiempo de Comunicaciones Rodrigo Bustin